¿Qué le pachó a ese gatito? No, Kena, no es un gatito, es una gaviota. ¿Por qué está llorando la gaviota? Está llorando, Kena, lo que pasa es que no hay gaviota por la contaminación. Mira, desaparecieron, son para que los niños se imaginan que hay gaviota. Mami, hay un gatito perdido. Sí, sí, mi amor. Tito, Tito, ¿terminaste? Sí. Ay, qué rápido. Kena, por favor, está la niña acá. ¿Me la dejaste rebotando? ¡Mamá, papá, terminamos el castillo! Esperamos cuatro horas, venga, rápido. Vamos bien, hijo, bien, bien. ¿Dónde nos colocamos? Aquí, este es el lugar, ¿eh? ¡Mamá, mamá, mamá! No me empieñen las cosas acá. Tenemos toda la playa. No me molesten. ¡Ah, qué rico el lugar! ¡Ay, qué rico! ¡Mamá, mi toalla! A ver, chicos, una sonrisita que estoy haciendo un video familiar. Acá, a la cámara, ¿dónde están? ¿Dónde se metieron los cabros? Ay, ¿qué te importa? Déjalo que conozcan. Oye, Tito, ¿por qué no me hacéis un video? Así lo vemos 20 años más, ¿ah? A ver, lo reje que yo era. ¿Qué? ¿Pensáis ponerte peor? ¿Sabes qué filo? Te te filo con vos, ¿ah? Y te te curapieras los dientes de una mujer tan rica como yo. Y el pedazo de mina que te gastáis. Ya, está bien. Ponte que te voy a hacer un video. Ay, ya. Te voy a hacer un calendario, ¿ya? Enero. Marzo, que hace frío. Kena, por favor. Esto no es una guat, Kena. Ay, ¿de qué guat? ¿De qué guat? ¿De qué guat no te estoy hablando? Es una guat actitud. El cuerpo no es lo importante. Ay, pedazo de hombre. ¡Mira ese color! ¡Mira esos bíceps! A por esto que hace pesa. ¿Por qué tú no haces pesas? Tito. Tito, ¿por qué no haces nada, tú? Tito. ¡Tito! ¿Qué estás haciendo? Ay, nada, Kena. Estabas grabando, estabas grabando a las gaviotas, Kena. ¿Estabas muertas las gaviotas con la contaminación? Ay, bueno, si... Kena, la playa no... Todo nos gira en torno a ti. No te estoy en torno a nada. Y si quieres, apaga la cámara y se acabó. Se acabó el cuento. Apágala mejor. ¿Por qué no te corrí mejor? ¿No es que estoy tomando sol? Entonces, ¿por qué no te vayas en desierto? ¿Ah? ¿No lo veis que el sol es para compartirlo entre todos acá? ¡Qué milagro! Tito. Está pegando fuerte el carregallo, soy tan blanquita, me voy a quemar. ¿Por qué no me echáis bloqueador? ¿Ah? No, Kena. Ahora voy a oler el diálogo. ¿Ah? Además, ese costón te deja todas las manos muy pegotas. Disculpe, señor. ¿Voy me pondré un poquito de aceite a la sal? Me ha encantado. ¡Ey, perrita, perrita! ¡Ey! Estás en mal estado, pero es mío. ¿Por qué no te buscáis el tuyo mejor? Pero, Kena, me estabas viendo que le pusieron un poco de... ¡Ay! De mujeres. ¿Por qué no me da una raya? ¿Por qué no me quedan tan desesperados últimamente por conseguir un hombre? ¡Guachito! ¡Rico! ¡Te quiero! ¡Amen tuya! ¿Dónde se me salió el pistero estupendo, Kena? Por lo menos yo no grito, Kena. Sí sé, que son asignados. Tito, me dio sed. ¿Cuánto ha sido yo en un falchop? ¿Querí? Ya que te vaya a parar, tengo hambre también. ¿Por qué no me traí? ¡Ay! No sé, que tengo ganas, tengo ganas como de... ¡Traigo una palmera! ¿Ya? Está bien. Tito, 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 Tito. No, es que sabéis que prefiero... Prefiero un pan de huevo. Ya está, eh. Tito, 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 Tito. Que vaya a matar, Tico. Tito, me traes también... No, quiero un pan de huevo y una palmera. ¿Alguna otra cosita, Kena? Si hay cuchuflí, cuchuflí. Tito, Tito, ¿sabéis de lo que tengo ganas? ¿Por qué no traemos un meloncito y le ponemos un vino en cajita helado? ¿Ah? ¡Tito, Tito! Tito. ¿Tú tenías por acá? ¿Tienes vino helado? ¿Tienes vino helado? ¡Tito! Kena, ayúdame con la palmera que se me está cayendo, Kena. Con la bebida también. Kena. ¿Quién ayúdame? ¿Quién? Linda la cosa Típico tuyo Te dije que se me la cae Me parece el colmo Recorrí toda la playa para buscar el famoso melón con vino Y mira cómo te encuentro Ayúdame Complicado todo esto Perdón, ¿te ayudo? No, gracias ¿Viste tú? Tigre Larraín Pero mira dónde nos encontramos Malena Ligares Estás igualita Gracias, hola ¿Cómo estás? Oye, tú estás demasiado regio Está yendo al gimnasio, te caché No, lo que pasa es que no como mucho ¿Qué separaste? Yo también ¿Ah, sí? Es que lo encuentro demasiado mágico Mágico Tú no tienes idea Todo este tiempo me he acordado mucho de ti ¿Qué será de Tito Larraín? ¿Qué será de Tito Larraín? El único hombre que realmente me hizo feliz Pero cuéntame más de tu vida ¿Qué fue? ¿Qué has hecho? Y que te cuento Ahora tengo dos Dos niñitos No Dos niñitos, yo también Los más amores que hay Los adoro, son maravillosos Sí Sí, es cosa más rica Increíble lo que es la vida Mamá, mamá Mi hermano se está ahogando Vaya, sí La salvavilla que lo saque No me preocupa Casado con hijos Lo que nos faltaba ¡Gracias!